Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal Fuerza 4T, este nuevo espacio en donde llevamos a todos ustedes las mejores y más recientes noticias de México y del mundo entero. Yo soy Carolina García y como siempre es un placer estar con todos ustedes llevándoles la mejor información de lo que pasa en México y en el mundo entero. Y vamos pasando con este tema porque resulta, mis queridos amigos, que en esta ocasión el presidente López Obrador sí está, por así decirlo, en graves problemas. Y es que se puso una denuncia en su contra con el objetivo de poderlo llevar hasta la cárcel. Y hay que recordar que el presidente López Obrador es el primer presidente de la República que ha peleado por no tener fuero para que, de esta manera, si hace algo mal o regular, los ciudadanos mexicanos podamos pedir que tenga que rendir cuentas. Sin embargo, pues en esta ocasión el presidente no hizo absolutamente nada malo, la oposición se las está ingeniando para poder garantizar, para poder asegurarse que el presidente López Obrador se vaya hasta la prisión. Vamos viendo esta información y es que resulta que Alonso Ancira está diciendo que el presidente López Obrador no respetó sus derechos humanos y que por este motivo él está denunciando, él está interponiendo una denuncia en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y que quiere y espera que esta denuncia sea atendida y que dé como resultado que el presidente pase alguna temporada en prisión. Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México, salió de prisión tras acordar con Petróleos Mexicanos realizar un pago de 16 millones de dólares derivado de la venta a sobreprecio de la planta agro-nitrogenados. Sin embargo, a pesar de que la actual administración anunció el pacto, el empresario mantiene una demanda contra el presidente López Obrador, por lo que él considera que no se respetaron sus derechos humanos. Exponerlo en la conferencia mañana era como beneficiario de régimen protegido de Salinas y como empresario que no apoyó su campaña. Se está diciendo que el presidente López Obrador violó sus derechos humanos por decir la verdad, verdad que conocemos absolutamente todos los mexicanos. Alonso Ancira fue un peón más de Salinas, fue un empresario que estuvo saqueando, que estuvo perjudicando a nuestro país. No necesitamos que el presidente nos lo esté recordando cada cinco minutos para que nosotros tengamos conciencia de eso y aunque el presidente nos lo esté diciendo, nosotros ya sabemos lo que estuvo pasando, lo que estuvo ocurriendo. No es ningún secreto, no es algo de lo que no se haya hablado antes, no es algo que el pueblo de México no conozca. Por lo tanto, pues Alonso Ancira, pues ¿qué quiere ganar con todo esto? A través de un amparo con el número del expediente 1014-2020, Ancira asegura que desde que fue detenido el presidente ha violado sus derechos humanos y cita una fecha donde fue evidente el pasado 17 de noviembre del 2020. El presidente en la conferencia de prensa, el 17 de noviembre del 2020, en la que expresó, bueno, él pues simpatizaba y era lógico con el PRIAN porque él fue bien atendido durante mucho tiempo desde la época de Salinas, de Gortari. Bueno, esa empresa era pública y se privatizó en el tiempo de Salinas. Entonces, él es beneficiario del régimen que nosotros combatimos, que lo consideramos un régimen de corrupción. Dice el comentario, yo les pregunto aquí qué de malo hay con que el presidente recuerde algo que ocurrió, algo que ha estado pasando en nuestro país, en nuestra República Mexicana. ¿Qué de malo tiene esto? Ni que no supiéramos quién es Alonso Ancira. Pues entendería si el presidente fuera el que lo estuviera exhibiendo así como así, si nadie tuviera conocimiento, si estuviera infringiendo la presunción de inocencia, se entendería. Pero no es el caso, porque todo el pueblo de México sabe perfectamente bien lo que estuvo pasando con Altos Hornos de México, con la planta de agronitrogenados. Todo el mundo sabe cómo se estuvo desfalcando a Pemex en tiempos de los preanaguados. Todo el mundo sabe, todo el mundo tiene el conocimiento de esto. Y todo el mundo festeja que hoy se esté pactando, que hoy se esté devolviendo el dinero que Alonso Ancira le quitó a Pemex. Pues esto es parte de lo que está pasando, mis queridos amigos. Y hay que recordar que incluso Alonso Ancira se había estado prestando a este mismo jugueteo, que ahora no quiera venir a hacerse como que la Virgen le está hablando. Porque incluso, mis queridos amigos, hace un tiempo Alonso Ancira se puso y dijo, a ver, pues que en una entrevista con Carlos Loret de Mola dijo, pues si el presidente López Obrador me pide perdón por estas cosas, por haber dicho mis verdades al pueblo de México, pues yo entonces me comprometo a hacer el pago de lo que me clave. Ancira pide una disculpa de AMLO y así podría negociar regresar el dinero de agronitrogenados. El presidente de Altos Hornos de México, Ancira, dijo que si el presidente López Obrador le ofreciera una disculpa podría negociar devolver el dinero de la planta de agronitrogenados. Igual que dice, hay empresarios corruptos, debe decir que hay otros que no lo son. Pide una disculpa amplísima y entonces sí podíamos hablar de una devolución de lana. Él quería que el presidente se disculpara por haberle dicho sus verdades, que es que él es un empresario corrupto. Él dijo, no, pues si hay corruptos, pero pues yo no soy. Y el presidente me pide perdón por decir que soy un corruptazo de primera. Bueno, pues entonces podemos empezar a ver de qué manera se hace esta devolución. Esto lo dijo en una entrevista con el chayo periodista Carlos Loret de Mola. Y posterior a esto, mis queridos amigos, para que vean que la intención del presidente siempre es ayudar y siempre es beneficiar al pueblo de México. Pues el presidente en una conferencia de prensa dijo, está bueno, pues si esto es lo que quiere escuchar, pues que me disculpe, pero pues que devuelve el dinero que no sea Gatarú. Aquí está la disculpa de mi parte, que él cumpla con su parte del trato. Luego de que en una entrevista Alonso Ancira exigiera una disculpa por parte del presidente por el bloqueo a sus cuentas, el Ejecutivo Federal señaló que ofrece esta disculpa solo si regresa a los 200 millones de dólares que se pagó de sobreprecio por la planta chatarra de agronitrogenados en el sexenio de Peña Nieto. En conferencia, el mandatario señaló que él no está inventando que se pagó un sobreprecio por esta planta, sino que fue resultado de una auditoría que hizo la Auditoría Superior de la Federación. Sí, sí le ofrezco ahorita la disculpa, nada más que devuelva los 200 millones. Claro que le ofrezco una disculpa, nada más que devuelva los 200 millones de dólares. Pero lo que te robaste, lo que tú recibiste, eso tiene que regresar al erario. Eso sí me dice, oye, ofrezcale una disculpa al señor. Claro que le ofrezco una disculpa al señor Ancira, nada más que devuelva estos 200 millones de dólares que Alonso Ancira desapareció de Pemex, del pueblo del dinero que es del pueblo de México. Oye, Ancira, por todas estas situaciones, oye, Ancira, después de haberse prestado al juego público, después de haber querido atraer la atención de los medios de comunicación, ahora sí no le parece que se esté hablando absolutamente nada de él, y ahora se las está ingeniando y ahora está inventando cosas para intentar hacer que el presidente López Obrador se vaya a prisión. Así está el panorama hasta este momento, queridas amigas y amigos de Fuerza 4T. Con esto concluimos, yo soy Carolina García y les agradezco que se hayan quedado hasta el final de este video. Por favor, ayúdenos con su like y compartiendo para que sean más mexicanos enterados de lo que está ocurriendo en nuestro país. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de las notificaciones y, por supuesto, no olviden dejarnos su opinión en la caja de los comentarios. ¡Adiós!